Reggaeton, reggaeton, quiero amarte un poco más, oh sí, a ti mi amor Reggaeton, reggaeton, quiero amarte un poco más, oh sí, a ti mi amor Reggaeton, reggaeton, quiero amarte un poco más, oh sí, a ti mi amor Yo quiero empezar algo ideal Con esta sensación que te voy a dar Con este reggaetón hecho pa' bailar Generación 04 que te va a poner a sudar Porque este ritmo es algo bien sensual No tengas miedo, vamos a gozar Que mi música te va a friquear Y si tú quieres, vamos a empezar Que suavemente te lo voy a dar Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Yo te voy a dar algo especial Porque este ritmo es internacional Y lentamente te quiero gozar Así que papi vamos a bailar Y no te pares que voy a gritar Porque este estilo es algo muy sensual Así es la calle Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Así es la calle Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Reggaetón, reggaetón Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación 04, 4 Reggaetón, reggaetón Así es la calle Mira como vivo, mira mi estilo Generación cero cuatro, cuatro Reggaetón, reggaetón